Esto es súper importante para nosotros, traer clientes de Latinoamérica, es lo que estamos haciendo hoy. Siempre es interesante escuchar diferentes puntos de vista que te ponen no solamente las problemáticas, sino también las soluciones. Y el objetivo es exponerlos más de cerca a lo que Nobus hace. La respuesta de Nobus en este caso ha sido, digamos, muy interesante a nivel tecnología. Y platicar con ellos sobre los problemas de la industria, qué retos están teniendo ellos. Parte de ellos se habló de calentamiento global, se habló de contaminantes, se habló de cómo mejorar la nutrición a través de los productos que ya tenemos. Y llegar a tener una discusión de cómo nosotros nos vemos parte de esta solución, cómo podemos ayudarles, cómo podemos contribuir en mejorar las operaciones que ellos manejan. Nobus responde de una manera muy interesante porque analizan el desafío y después en base a los productos que tienen en su portafolio, los aplican a estos retos creando una solución rentable, sustentable. Nobus reunió en San Luis, Missouri a científicos, nutriólogos y académicos relacionados con los temas de nutrición para aves y cerdos. Y durante tres días, el quinto foro Colm lanzó la convocatoria para trabajar en favor de la producción de proteína animal con un enfoque específico en lo que las enzimas y minerales aportan para este objetivo. Y es un tema que la industria está trabajando muy duro en resolver, en ser eficiente, en resolverlo, especialmente si piensas en que no tenemos acceso a antibióticos en ciertos mercados o están saliendo de los sistemas productivos. Entonces, el enfoque es ser parte de la solución. Con diversos temas en la agenda de trabajo, el evento de Nobus ofreció además de las charlas especializadas, un foco específico para analizar con resultados cuantificables la respuesta que las aves y los cerdos han mostrado en su salud al implementar aditivos como las enzimas y los minerales. Y esto per se ha permitido evaluar una reducción en los costos de producción. Pero darme a mí y a otras personas la oportunidad de compartir con los técnicos latinoamericanos inquietudes diferentes o formas de acercarse a la producción diferente o otras miradas en relación a la nutrición, creo que es extremadamente útil porque le da a la gente la posibilidad de pensar un ratito. Con un estimado en donde México aporta 3 de cada 100 toneladas de carne de pollo que se producen en el mundo y 1 de cada 100 kilos de carne de cerdo. Tiene sistemas de producción increíbles, ves huevos, pollos de engorda, vacas lecheras, cerdos. La producción de este tipo de proteínas requiere de tecnificación, sí, en la parte de equipamiento, pero también es necesario focalizar esfuerzos en los requerimientos nutricionales de los animales. Y eso quedó de manifiesto en este foro de Nobus que convocó un trabajo de más de 750 minutos de sesiones. Y lo que hemos hecho en México es invertir en nuestro equipo, en nuestra presencia de gente, de venta, marketing, técnica, para conectar con nuestros clientes. Este objetivo de ayudar a alimentar al mundo es real, es algo en lo que estamos involucrados. Nosotros vemos esta industria como una industria que va a crecer y está creciendo. Por este motivo, este foro permitió además de llevar a un nivel de discusión personalizada temas como el del impacto de los minerales traza en la calidad del cascarón del huevo, realizar una red de trabajo de tres días en donde los participantes pudieron intercambiar este tipo de experiencias. En vez de hablarle a todos de todo, estamos hablándole a clientes o personas específicas acerca de lo que realmente les interesa. Los ponentes, gente con una gran experiencia. De esa manera nosotros podemos ser más eficientes. A mí me parece muy interesante si lo que pretenden al final es crear inquietudes. Podemos ser más profesionales. Todos compartimos la misma problemática. Y podemos sentarnos a hablar de un tema que a todos nos concierne de una manera mucho más profesional y en una conversación mucho más profunda. Digo, yo creo que es una muy buena oportunidad para interactuar con muchos profesionales. En este caso, soluciones nutricionales para poder hacer frente a estos retos que comentamos. Amigos de Avicultura MX, este fue el foro Column de Nobus. Las pláticas, los momentos, la convivencia y lo más destacado del objetivo de trabajo corporativo de la firma especializada en nutrición pecuaria. Hasta la próxima. Y eventualmente de ofrecerles soluciones que les van a dar una mayor eficiencia y rentabilidad en su negocio. Y nos da mucha satisfacción ser parte de esta industria. Así que ese es el objetivo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!